La primera, ¿vale? ¿Quién es? Esta aquí. Desde el minuto uno, ¿vale? Y felicidades Jesús Santo y a mi hermana, que ha venido a mi hermano Rosario, ¿vale? A las dos. Y en tu día, Rosario, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día. Y que seas muy feliz, tras, 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 allá, allá. ¡Rosario, Rosario, Rosarito! ¡Ay, ay, échame, que tú bailesito! Bueno, que desde el minuto uno, ella fue la primera que no me puso pega y aquí estamos, ¿vale? Después a este pedazo de artista que está nominado a los Grammys, que quita el sencillo de buen gitano, ¿eh? A mi Torón, a mi Juan Peña, que vamos, que más bueno ya no lo hay, a mi nuera, que es la que me ha vestido, que se me ha partido la cremallera que por eso me metió detrás, ¿eh? Por eso tarda un poquito más. A mi representante, a Juan Pedro, que desde aquí te doy la gracia de verdad de corazón, que no sé cómo agradecerte, que si no llegase por ti y me da un empujón, aquí hoy yo no estaría. Que esto me ha costado muchas lágrimas, muchas, tú lo sabes. Que si no llegase por ti y me dice para adelante, aquí no estoy. A mis alumnas, que os quiero con el alma, ¿vale? No tengo palabras de lo que os quiero de verdad a todas, ¿vale? Que estoy deseando de charla con ustedes y volver a mi vida normal. A mi madre, por hacerme estos pedazos de traje que no se puede aguantar, ¿eh? ¿Vale? A mi Rome, que me ha hecho la promoción más grande del mundo, y a mi chiquitita que está al lado, ¿vale? ¿A quién más? A mi boquerón que ha venido, ¿eh? A mi boquerón, a mis hermanas, a mis hermanas, a mis cuñadas, a toda mi gente. Gracias a todos, de verdad, a todo el pueblo de Jerez, por apoyarme en este día tan importante para mí. Gracias. Gracias.